Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de Syscoin, lo tenemos en gráfico semanal. Ahora mismo está cotizando en 0,41 céntimo de dólar, 0,41, y lo traemos con los datos del Exchange CoinEdge. Bien, el valor ahora mismo en semanal estamos negativos, evidentemente, pero tenemos el momentum ya en el máximo desarrollo. Es cierto que le puede quedar una semana más de caída, pero prácticamente estamos en el máximo desarrollo, en cualquier momento nos podemos dar la vuelta, como nos dimos en el anterior patrón de desarrollo en el momentum, que se dio la vuelta incluso una semana antes, incluso, de empezar la zona roja más oscura. Muy probablemente suceda lo mismo, si no esta semana, la semana que viene. Es probable que la reacción alcista que tuvimos anteriormente no la tengamos, no vayamos a tener un bullrun de esta manera, dependiendo un poco del volumen, el volumen entró en su momento, pero lo más seguro es que tengamos, sí, una reacción alcista, pero con cotización más lateral que de bullrun. Bueno, lo iremos viendo semana a semana, pero lo importante es que estamos cerca del mínimo, vamos a darnos la vuelta, muy probablemente ya sea a partir de la semana que viene, pero estamos cerquísima del mínimo. ¿Nos podemos caer más del 0,41? Sí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Es una buena pregunta, podríamos caer hasta los 0,30 céntimos de dólar, de 0,41 a 0,30 céntimos de dólar en una semana. Una semana podríamos caernos y recuperar y hacer ya aquí una vela con una mecha larga por la parte de abajo, como pudiéramos tener aquí, y muy probablemente ya sea una vela de vuelta, ya nos indicaría la vela esa, que sería vela de vuelta, y el momentum también nos indicaría que vamos a emprender un escenario más positivo de lo negativo que estamos aquí. Todavía estamos en ese escenario negativo, incluso si hacemos una línea de tendencia, en la línea de tendencia todavía estaríamos dentro de esa senda bajista, incluso hasta subiendo esta semana, incluso la semana que viene. Realmente estaremos positivos en el primer momento que salgamos de la línea de tendencia, evidentemente, pero estamos cerca, cerca de esos mínimos, y lo difícil es adivinar dónde estará el mínimo y el punto de inflexión. Eso es lo realmente difícil. Estamos ahora por debajo de la media móvil, es un escenario también negativo, pero indistintamente, aunque estemos por debajo de la media móvil, el valor va a hacer suelo, va a hacer suelo en la parte de aquí, en esta parte de aquí va a hacer suelo, ya tiene mechas, tiene bastante mechas por la parte de abajo, veremos la mecha de esta semana, y a partir de ahí el valor tiene intencionalidad de hacer suelo, y a partir de ahí veremos si se da la vuelta, porque seguir bajando, pienso yo que no va a seguir bajando. Vamos a ver el número de holders que tenemos. Tenemos el número de holders 159.900 en Twitter, no, disculpad, el número de seguidores en Twitter prácticamente 160.000, el número de holders lo tenemos aquí, 80.865, hemos aumentado el número de holders, la dominación de mercado de USDT estamos prácticamente en los máximos, el valor ya está haciendo una vela roja, muy probablemente empecemos un escenario bajista en el USDT, cuanto más bajista sea el USDT, mejor para Cisco y el mercado cripto. En el escenario, bueno, en el gráfico del dólar contra la cesta de monedas, nos sigue subiendo, hoy estaba haciendo en diario ya prácticamente una vela de caída, ya al momento nos estaba marcando que estamos en el punto de inflexión, veremos lo que sucede, las noticias de hoy nos lo marcarán. Vayamos a ver el gráfico en diario que no lo hemos visto y así veréis, en gráfico diario estamos todavía negativos, incluso estamos por debajo de la media móvil, evidentemente estando por debajo de la media móvil estamos negativos, pero yo creo que vamos a hacer suelo, de ahí que he puesto este rectángulo amarillo, vamos a hacer suelo, creo que lo que habrá por debajo del rectángulo amarillo van a ser mechas y emprenderemos un escenario más positivo, al menos de este impulso bajista que tenemos, de este impulso bajista que tenemos aquí, me imagino, me imagino no, estoy seguro que vamos a hacer un recorte alcista, al menos hasta la media móvil, ya será la semana que viene y a partir de ahí veremos si tenemos fuerza para superar la media móvil o volver a venir a testear el suelo que vamos a hacer, el suelo del canal que vamos a hacer, del canal horizontal que parece ser que vamos a hacer. Lo iremos viendo, el momentum nos marca direccionalidad bajista, todavía nos queda caernos algo más, no mucho más allá, no mucho más allá porque es cierto que ya nos hemos caído por debajo del mínimo, del momentum que teníamos, no pienso que nos vayamos a caer mucho más allá, aunque las noticias puedan ser muy negativas de la FED, haremos una vela larga de caída y al final volveremos a recuperar pronto lo más seguro, al final volveremos a entrar en esa agenda y volveremos a venir a testear la media móvil, ya no será esta semana, será la semana que viene. Bien, podemos verlo en 4 horas, terminamos el análisis técnico de Syscoin, en 4 horas estamos más positivos, en 4 horas tenemos el momentum que nos marca direccionalidad bajista, pero la cotización ha sido totalmente horizontal, el valor no tiene fuerza para subir, estamos ahí dudando y lo más probable que ahora cuando se vuelva a caer el momentum en 4 horas, el valor vendrá a profundizar y testearemos el calor de los infiernos con toda seguridad, pero volveremos a recuperar la cordura en cualquier momento, es decir que podemos tener una semana de pánico, evidentemente, vayamos a ver hoy a partir de las 8 de la noche el pánico, pero no vayamos a perder la calma y hay que ser podientes, el valor volverá a subir, estamos prácticamente en los mínimos, volverá a subir y vendremos a testear la media móvil por muy fuerte que sea la caída de hoy, al final volverá la cordura, sí o sí. Bien, está todo dicho de Syscoin, espero que os haya gustado, deseo que tengáis suerte con las inversiones y nada, nos vamos viendo y si te ha gustado pues dale al...